Comenzamos realizando una división en el centro hasta la altura de la coronilla. Dividimos los laterales por atrás de la orejita y lo que resta de cabello lo sujetamos con una liga por el momento. Como pueden apreciar de este lado ya me adelanté pero prácticamente lo mismo que hicimos aquí lo haremos de este lado. Ahora vamos a tomar una distancia de dos dedos aproximadamente y ahí donde marque realizamos una división de manera horizontal. Ahora esta sección la vamos a peinar muy bien hacia la parte de atrás y la separamos de esta manera. Vamos a realizar otra división de manera horizontal tomando una distancia de aproximadamente dos dedos. Después vamos a separar esta sección realizando un torcido de esta manera. Ahora vamos a realizar otra división de manera horizontal tomando una distancia de aproximadamente dos dedos y después separamos esta sección realizando un torcido de esta manera. Y por último nos tiene que quedar una sección de aproximadamente tres dedos de ancho y también la separamos por el momento. Lo siguiente que haremos será trabajar con la primera sección que realizamos, la vamos a peinar muy bien y después justo en el centro colocamos una liga de esta manera. Ahora vamos a tomar la siguiente sección y haremos exactamente lo mismo, la vamos a peinar muy bien y justo en el centro colocamos una liga de esta manera. Vamos a hacer lo mismo en la siguiente sección y vamos a tratar que la liga nos quede siempre al mismo nivel que las anteriores. Ahora vamos a tomar la última sección que nos queda y haremos exactamente lo mismo, la vamos a peinar muy bien y justo en el centro colocamos una liga de esta manera. Y así es como nos tiene que quedar de ambos lados. Lo siguiente que haremos será tomar la primera coleta de ambos lados y las vamos a unir al centro con una liga de esta manera, para eso nos podemos guiar de la división central. Ahora vamos a tomar la siguiente coleta de ambos lados, las unimos al centro, agregamos la coleta que realizamos anteriormente y colocamos una liga de esta manera. Después vamos a tomar las siguientes dos coletas, las unimos al centro, agregamos la coleta que realizamos anteriormente y colocamos una liga de esta manera. Ahora vamos a tomar las últimas dos coletas y haremos exactamente lo mismo, las vamos a unir al centro, agregando la coleta que realizamos anteriormente y colocamos una liga de esta manera. Lo siguiente que haremos será soltar el resto de cabello y lo peinamos muy bien. Después voy a aplicar estas gotitas de la marca Garnier, voy a aplicar un poquito de producto en mi mano y después lo voy a colocar en el cabello de medios a puntas. Este aceitito nos va a aportar brillo, suavidad y además nos va a ayudar a proteger el cabello del calor. Y listo amigas, así es como queda este hermoso peinado, como pueden ver es muy bonito y fácil de hacer. Si te gustó no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan, hasta un próximo video. Bye!